Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, el balonmano Guadalajara disputará su segundo y último amistoso de la presente pretemporada invernal. Será en Pucela ante el Atlético Valladolid. Una cita que, tal y como indicaba Maren Ortega, servirá sobre todo para dar minutos a los jugadores. Se trata de ir nivelando el tiempo de partido para que todo el mundo participe, por si tenemos algún problema durante la comisión, que los jugadores que igual participan menos, los del segundo equipo, que están más tiempo en el segundo equipo, nos puedan ayudar y no se vean un poco fuera de su entorno. Y en ese aspecto, bueno, sí que viene bien para eso, coger el ritmo competitivo. Y luego, bueno, lo que hablábamos del resultado, que los dos equipos peleamos contra Netasuna. Los dos equipos queríamos ganar, pero bueno, al final, si tienes que hacer un cambio porque no ha jugado 20 minutos y tiene que salir el otro, independientemente de si lo está metiendo bien o no, pues que vamos, que es secundario el resultado. Ortega reconoció que estaba feliz de poder contar ya con todo el plantel tras la incorporación de todos los internacionales durante la semana. Sobre todo porque, bueno, parece que quedaba muy lejos, ya queda menos el inicio de la competición y sobre todo porque necesitan esa carga, ese trabajo que algunos, bueno, merecido porque estuvieron con la selección, que han venido bien y en ese aspecto, bueno, ya trabajar las dinámicas de equipo todos juntos, que nos viene muy bien. El técnico admitía que esta tercera semana de pretemporada, que hoy finaliza, sigue centrándose en la carga física. Semana de mucho volumen aún y, bueno, en este aspecto muy contentos del trabajo que hemos realizado anteriormente, del partido contra Netasuna, que nos fuimos contentos y, bueno, jugamos mañana contra Valladolid y también otro partido de preparación para ir cogiendo el ritmo competitivo y, bueno, en principio, pues se ve al equipo con muchas ganas y contentos de lo que estamos trabajando. Por último, Ortega tenía palabras para la selección española, que también este viernes disputará las semifinales del europeo. Veo a España muy bien, ¿no? Lo vimos, o lo vi, vamos, en la fase de preparación contra Polonia y Portugal en el torneo de Cantabria y la verdad que los vi muy bien y en esta fase, pues ha ido, la primera fase como la segunda, han ido muy bien, pues de menos a más o casi más, ¿no? Porque han estado, pues, jugando muy, muy sólidos. Quizás algún partido, pues no ha sido esa frescura en el ritmo de balón, pero sí que se ha ganado con solvencia y luego veo muchas alternativas y todo el mundo rindiendo, ¿no? Así como otras selecciones que dependen de dos, tres jugadores, creo que España, pues tenemos mucha variedad de jugadores muy diferentes, complementarios y, vamos, desde la portería, la defensa como el ataque, pues están en muy alto nivel.